hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de las madrugadas test de cuba y los iphone 14 chicos subirán de precios pero no todos y lo mejor es que al parecer la culpa no es de apple pero antes de los detalles vamos con la intro y comencemos con este episodio bueno chicos y para debatir con nosotros sobre este tema en la noche de hoy está con nosotros ernesto berra buenas noches ernesto buenas noches como siempre tú sabes que me encanta estar por aquí y les estaremos dando detalles bastante jugosos de esta filtración de los posibles precios de la gama de iphone 14 bueno chicos y como les comentaba ernesto y como les comentaba yo al principio de este episodio se prevé una subida de precios en la nueva gama de iphone 14 que supuestamente veremos en septiembre junto a otras filtraciones como pueden ser la de la pantalla la de la cámara y esas han salido unas nuevas filtraciones de uno de los proveedores de tsmc tsmc para los que no lo conozcan es el que le fabrica los procesadores a apple desde el iphone 12 al iphone 13 y supuestamente a los nuevos iphone 14 este proveedor y cito textualmente de tsmc nos dice los movimientos actuales del mercado requieren que pidamos el doble de la cantidad que habíamos calculado anteriormente para los componentes de los cuales es proveen a tsmc para la fabricación de estos chips ya se había rumoreado el año anterior se en el 2021 iba a haber como una subida de precios debido a la alta demanda de chip que había debido a la escasez de chip de fabricantes de chip que había en el mercado pero en esto nos va a comentar un poco sobre esto si desde el que empezó el tema de la cob y un poco antes ya se estaba hablando un poco de este tema de la falta de chips que hay a nivel mundial y esto se ha ido agravando por eso vemos que empresas como apple han optado por fabricar sus chips propios y también vemos como la oferta está un poco por debajo de la demanda en aparatos electrónicos de todo tipo que usan este tipo de chips como pueden ser los móviles en android también la están pasando no muy bien así como los fabricantes de computadoras la gente de intel amd porque se les está haciendo complicado y bueno iphone no iba a escapar por muy chip propio que tuvieran no iba a escapar de esta crisis porque realmente como vemos en la filtración no es culpa de apple estoy hablando lo estaba anunciando al principio no es culpa de apple sino que tiene que ver con la cadena de producción y por el tema de la inflación la guerra de ucrania entre otros temas de contexto internacional resulta que los proveedores de los materiales para los chips de apple van a subir los precios y esto por supuesto implicaría una subida de precio en el producto final que es el iphone es decir que para que apple tuviera un margen de ganancias similar debía subir el precio de sus productos sin embargo esta subida de precios no sería para todos los modelos de iphone sabemos o sea rumoreado que para la próxima salida de los iphone tendríamos cuatro modelos disponibles el iphone de entrada o sea el iphone 14 el iphone 14 max que sería nuevo el iphone 14 pro y el iphone 14 promax que pasa que en la gama de entrada que sería el iphone 14 no tendríamos el problema de la subida de precios porque se estaría usando el mismo chip que usan los iphone 13 es decir que mantendría el precio del iphone 14 similar al precio que tuvo el iphone 13 en su momento ahora el iphone 14 max no tiene un antecesor esta sería la primera vez que veríamos este modelo de iphone y por tanto tendría un precio que sería totalmente nuevo ahora dónde está la afectación bueno la afectación estaría en el modelo pro y en el modelo pro max aunque seguro orlando tiene algo que contarnos acerca de ese tema si el tema es que lo estábamos comentando y ver en estos antes de comenzar a grabar este episodio y ahora cobran sentido algunas de las filtraciones que hemos estado viendo durante todo este año con respecto al lanzamiento de los nuevos modelos de iphone 14 esta inclusión de apple y la eliminación del iphone mini y la inclusión del nuevo modelo max que sería un modelo básico pero con mayor tamaño de pantalla o sea con el mismo tamaño de pantalla quizás que el pro max pero siendo un modelo básico incluiría un nuevo precio pero digo que cobran sentido estas filtraciones debido a que se filtró hace algún tiempo que apple pensaba o pensaba que cambiarían solamente el procesador a los modelos pro y que los modelos básicos en este caso del iphone 14 y 14 max seguiría incorporando el notch en la pantalla y seguiría incorporando el chip a 15 bionic que incorporan los iphone 13 y 13 pro por eso digo que cobra más sentido esta filtración porque apple se vería prácticamente digo yo que obligado debido a que no es culpa de ellos a mantener esto para poder seguir teniendo un modelo de entrada a un precio relativamente asequible digo asequible porque apple hace algunos años creo que desde el iphone x si no me equivoco no ha tenido variaciones en el precio de los modelos básicos o sea los modelos de entrada ya sea en el xlxs todos estos modelos que ha ido sacando en los o sea año tras año y sería la primera vez en varios años que veríamos un aumento de precio de este modelo básico si apple decidiera incorporar un nuevo procesador no sé qué piensa en esto pero yo pienso que apple tiene dos opciones o absorber en este caso el impacto económico que va a tener esta subida de precio de los proveedores para la fabricación del iphone o sumarnos ese precio a la compra del dispositivo compra que en algunos modelos como es el caso de los modelos pro estaría justificada debido a que no solamente incorporar un nuevo proceso incorporaría un nuevo procesador sino que también traería la supuesta filtración de la pantalla que no tendría nos con este ponjol e incorporaría una cámara de 48 megapíxeles que es otra de las filtraciones que hemos visto sea estaría un poco más justificada pero no sé qué piensa en esto con respecto a la medida que tomará pero con respecto a esto si es cierto que para mantener el precio deberían entonces mantener el mismo chip que usaron el año pasado sin embargo aquí yo pregunto si año tras año el chip queda supuestamente obsoleto o deja de meterse en los nuevos iphone cómo es posible que un año después quieran darle el mismo valor a un chip que ya tiene un año en el mercado como si fuera el chip nuevo es decir te están vendiendo prácticamente el mismo iphone 13 ahora se llama iphone 14 y ni siquiera le cambian el chip si el pretexto de apple en este caso es que para mantener el precio del iphone 14 similar al del 13 deben meterle el mismo chip del año pasado pero yo me pregunto ese chip ya tendría un año en el mercado no es un chip nuevo es un chip que hemos visto es un chip que no traería más potencia y me estás vendiendo al mismo precio como si lo hubieras puesto un chip nuevo cuando no es el caso entonces valdría la pena cambiar de un 13 a un 14 o de un 12 a un 14 con este precio cuando prácticamente me estás vendiendo el iphone 13 en otra carcasa habría que ver otras propiedades más específicas que me imagino que mejoren para tener esto en cuenta realmente no sé no entiendo yo creo en mi opinión quizá hubiera sido mejor que el de entrada subiera su precio con un chip nuevo y más potente y estaría totalmente justificado a vender una supuesta nueva gama de iphone al mismo precio pero con un chip que está obsoleto cuando precisamente una de las razones de cambio era la de poder tener un chip más potente con el último modelo que saliera ahora que es lo que tiene esto de ventajoso bueno que los que tienen un iphone 13 ahora se sentirán un poco más arropados porque ya son dos generaciones con el mismo chip lo que implicaría que muchas funciones que lleguen en el futuro para esos nuevos iphone 14 podrían aunque ustedes saben cómo es apple estar soportadas también para el iphone 13 en toda su totalidad o sea no tendrían como que cierto nivel de exclusividad y respecto al iphone max estamos hablando de que o sea estaba leyendo que una subida de 100 dólares pero es que lo están comparando con el iphone mini estamos hablando de una pantalla mucho más grande no podemos comprar en precio el iphone 14 max con un iphone 13 mini o sea realmente eso no tiene mucho sentido y de hecho muchos titulares de drástica subida de precios está justificado en que el iphone mini tenía un precio con una pantalla reducida y el iphone max que sería el sustituto de ese mini en concepto comercial sería mucho más caro pero claro es lógico porque además tiene una pantalla mucho más grande mucho mejor y respecto al 14 pro y al 14 pro max estaríamos ante quizá los teléfonos más caros en la historia de apple o sea estos teléfonos en cuanto salgan de confirmarse este rumor romperían el récord de los teléfonos más caros en la historia de apple lo cual sería interesante y vamos a ver todos los titulares que deja me habías dicho orlando que habías leído una filtración con los precios específicos creo que ya casi para cerrar este episodio podríamos incluso hablar un poco de esos precios más en detalle para los que están escuchando no eso de los precios te lo voy a dejar a ti que es el que te gusta pero antes de que digas los precios que me imagino lo que muchos están esperando saber estos precios que se han filtrado de los supuestos modelos de iphone 14 serie que veremos este año quería comentar un poquito sobre algo que tú comentabas y para que sobre todo para que los que nos escuchan reflexionen un poco y quizás nos puedan dejar una respuesta en los comentarios de este podcast y es que si hablamos de un iphone 14 más que como bien dices tú subiría de precio incorporaría el mismo chip que incorporaría el iphone 14 que incorporan los modelos 13 y 13 pro es importante este este dato porque este iphone 14 max si se confirma y sale de esta manera tendría el mismo tamaño que el iphone 14 pro max y que el 13 pro max lo cual incluiría una batería de mucho mayor tamaño porque hay otra de las filtraciones que quizás muchos no han visto y no se ha comentado mucho es que habría un incremento en la batería de todos estos iphone 14 series lo cual haría que no solamente tuviera una mejor autonomía que el 14 mini que el 13 mini y que el 13 pro sino que pudiera tener una mejor autonomía que inclusive que el 13 pro max lo cual sería un motivo de cambio para muchos usuarios que quizás no les tire tanto el tema de tener un procesador nuevo muchos saben que los procesadores de apple rinde muy bien durante muchísimos años y quizás para muchos no sea el motivo principal de cambio y si puede ser el motivo principal de cambio de este dispositivo tener una mayor pantalla y una mayor autonomía porque muchos sabemos que el procesador o sea tú bien sabes en esto que la 15 ni siquiera la 14 ni siquiera la 13 a día de hoy te va a dejar votado en ninguna de las tareas del día a día o sea van a cumplir al 100% y el otro dato importante es que si abrir una subida de precio en los modelos 14 teniendo el mismo procesador que tendrían los modelos anteriores pero qué pasará con el soporte del sistema porque si te compras un iphone 14 que va a tener el mismo procesador a 15 que ya tenían los procesadores a 13 apple cumplirá los mismos cinco años de actualizaciones del sistema o serán 6 porque entonces estamos estaría dividiendo la serie de iphone 14 por la diferencia de procesadores entonces llegaría el momento en que año no sé cómo apple va a tratar de compensar esta estrategia y si es que es una estrategia de apple y se cumple con las filtraciones que estamos viendo pero bueno cada vez son más fuertes estos rumores de la subida de precios y vamos a darle la palabra en esto para no divagar mucho más para que nos comente un poco lo que ustedes están esperando que es estos precios estos precios que se han filtrado estos modelos y vamos a nada a dar nuestra opinión cada uno una vez en esto haya comentado el tema de los precios si sólo anotar que sobre eso que tú decías entonces estaríamos viendo acaso que las actualizaciones serían en lugar de por modelo de iphone quizá por procesador directamente o sea sería soporte para a 15 soporte para a 14 habría que ver eso en el futuro y bueno sobre los precios aquí tengo lo que se ha filtrado ustedes saben que los precios en dólares y los precios en euros no son muy parecidos así que ahí vamos el iphone 14 de entrada tendría un precio de 799 dólares o 909 euros el 14 max que sería este es evolución del mini hacia o sea una mezcla de lo que sería el pro max con el modelo de entrada y que sustituiría de manera comercial al mini costaría entre 800 o sea costaría unos 899 dólares y 1009 euros mientras el iphone 14 pro costaría 1099 dólares o 1259 euros bastante caro y finalmente el récord del teléfono de apple más caro de la historia que sería para el 14 pro max estaría en los 1199 dólares o 1359 euros realmente yo creo que hay que pensárselo bien para gastar ese dinero en iphone pero también estoy seguro que los las cosas que nos dará esta esta nueva gama sobre todo con este nuevo procesador va a ser que valga totalmente la pena quizá gastarnos ese dinero en ese modelo no sé qué opinas tú bueno a ver si se cumple el resto de las filtraciones que hemos estado escuchando yo no creo que el solo el procesador sea un motivo para pagar 1200 dólares en este caso por un iphone 14 pro max que es en este caso el más potente de la gama digo el más potente porque aunque incorpora el mismo procesador sabemos que incorpora mayor pantalla mayor batería etcétera etcétera y digo no creo que sea el motivo porque si se cumplen otras de las filtraciones que hemos estado escuchando como que va a ser el primer terminal de apple todo pantalla o sea que va a tener esta pequeña gotica está lágrima en el medio con la cámara y el altavoz y no va a tener el tradicional nos que tenemos desde el iphone x si se cumple el rumor de la cámara de 48 megapíxeles que supuestamente incorporaría el iphone si se cumplen muchos de los rumores que hemos venido escuchando durante algún tiempo yo creo que no es que justifique la subida pero si valdría la pena pagar los 1099 los 1199 por irse a un modelo pro sobre todo porque ya sabemos que los modelos básicos no van a incorporar según la filtración el mismo chip que los modelos básicos entonces yo creo que a ver no se justifica de todas maneras porque la última subida que tuvo apple de 100 dólares de precio en su modelo fue un escándalo brutal que fue con la llegada del iphone x para mí estuvo justificada porque era un rediseño del iphone rediseño cambio la construcción los materiales el tipo de pantalla que utilizaba la tecnología de pantalla o sea cambiaron muchas cosas quizás este iphone no sea tan revolucionario como el iphone x veremos cómo se lo toma la audiencia de todas maneras nos gustaría que nos digan qué piensan de estos precios si se compraría un iphone o un iphone de este precio o no y nos gustaría que nos lo dejaran en los comentarios de este podcast bueno yo también querría agregar lo compraría o no no sé yo creo que no pero yo me gustaría agregar otra cosa hay que ver también a nivel de procesamiento de vídeo que siempre tú sabes que es un punto fuerte en estos modelos más caros a nivel de procesamiento de vídeo inteligencia artificial batería qué posibilidades nuevas trae el sistema este nuevo chip no sé si veremos más integración con el ecosistema como pasó con él con estas cosas nuevas que salieron del iphone y en mac hay que ver hay que ver hay que esperar la presentación yo no le auguro muy buena recepción de la de los críticos acérrimos de apple porque estamos hablando de dinero y siempre ese es un punto que se critica mucho los precios que tiene apple pero vamos a ver yo yo por ahora no me quiero mojar mucho yo creo que no lo compraría tampoco creo que necesite un modelo tan grande porque a nivel de comodidad creo que no soy un usuario que necesite ese tipo de teléfonos quizá un pro me lo podría pensar pero igual vamos a esperar vamos a esperar qué es lo que trae este chip que es lo que traen estos teléfonos con una cámara de 48 megapíxeles que podremos hacer porque si con las cámaras que tenemos ahora de muchos menos megapíxeles las fotos son brutales los vídeos son brutales la estabilización es brutal todo es brutal imagínate con una cámara con esa resolución no hay que esperar hay que esperar y mientras esperamos no se olviden de escuchar las madrugadas tex de cuba geek que estaremos aquí cada semana hablándoles un poco sobre el ecosistema de la manzana tecnología traeremos novedades comentarios debates invitados y nada hablando recuerda en nuestras redes sociales para que se conecten y nos dejen por ahí sus sugerencias de temas sus opiniones y todo lo que quisieran escuchar en este espacio bueno si chico es importante que nos apoyen siguiéndonos en nuestras redes sociales nos van a encontrar en cualquiera de las redes sociales disponibles ya sea twitter facebook instagram como arroba cuba geek y también en nuestro canal de youtube que todos esos enlaces por supuesto los tendrán en la descripción de este podcast y bueno en esto ya sin más vamos a despedir este podcast chicos nos vemos en el próximo episodio y y y Gracias por ver el video